Tengo la vara de poder ¿Coge? Hola Hola, mis hermanos Ya estamos un día más aquí Y después de esta introducción tan perruna, tan estupenda Y tan... Tengo un poco de fresqui, se me nota, ¿no? Que estoy un poco así Bueno, pues después de esta introducción tan anubisiana Hoy vengo con un vídeo de Neuslista Así que si no os gusta que os den clase Y mi parte más seria, pedagógica, instructiva y profechunga Pues igual este vídeo no es el vídeo más acertado para vosotros A ver, obviamente lo voy a hacer desde mi perspectiva Neusiana, feliz y demás Y con mis conocimientos básicos Porque yo tampoco soy una erudita de este tema Pero es un vídeo más serio Más pedagógico Más de enseñar cosas Y de hablar de temas más serios Más cercano a el vídeo de las distopías El vídeo de los tres libros De Dr. Jekyll y Mr. Hyde Kafka y Grey Y Dorian Grey Es otro tipo de vídeos A vosotros os suelen gustar Me habéis dicho muchas veces que este tipo de vídeos también os gustan Pero Que lo sepáis O sea, si empecéis a ver este vídeo Pues es eso Es un vídeo un poco Una clase neusiana resumida De ciertos temas Como habréis visto en el título Vosotros ya lo sabéis Esto es un libro de cómo acercarse A los clásicos griegos de la literatura Me ha pasado muchas veces Que me habéis preguntado ¿Qué leíais de clásicos griegos? Yo os he dicho Pues que no lo tenía claro Os he dado tips o no Hice un vídeo de razones Para leer la idea de Dayla Odisea Son libros que además Yo menciono muchas veces Antígona lo menciono muchas veces Y otras tragedias griegas Yo siempre hablo mucho De la parte griega E incluso en la batalla de favoritos Que hice el otro día Acabó ganando Acabó formando parte del podium Todo lo que son clásicos griegos Incluso algunos de vosotros Me dijisteis que Era un poco tongo Porque todo el mundo sabía Quién iba a ganar Dando a entender Que ganaba Kenyon Pero yo no había querido Que ganara Kenyon Como por quedar bien O algo así Cada uno puede pensar Lo que quiera Pero sinceramente os digo Soy una persona muy pesada Con Grecia Soy una persona que Sabe e intenta saber Cada día más Sobre Grecia Y por mucho que me guste Ser link Kenyon Yo no sería la misma persona Si los clásicos griegos A mí la cultura Y la mitología griega Forman parte Mucho de lo que soy Soy muy tiquismiquis Con muchas cosas Y Tengo una relación Muy estrecha Con toda esta cultura Entonces Yo no tengo ninguna intención Ni ningún interés En hacer tongo Ni en mentir Llegaron a la final Y pasó lo que pasó Porque es la realidad Si me queréis creer bien Si no me queréis creer también Pero no sería capaz De elegir entre Mis clásicos griegos Que están aquí arriba Todo esto es mi colección De clásicos griegos Y Kenyon O sea No está por encima Kenyon de eso O sea Lo siento Pero no No está Pero bueno Más allá de eso Que solo es un comentario Porque No sé Me llamó un poco la atención Que como que se pusiera en duda Fue como Y yo qué necesidad O sea De verdad ¿Pensáis que yo como soy Si no elegí Fue por quedar bien? ¿Por quedar bien con quién? O sea ¿Sabéis? Es un poco en plan de Bueno Pues nada ¿No? Entonces bueno Hoy vengo a hablar un poco De cómo empezar a leer clásicos griegos Vengo con algunos tips Algunas historias Algunos datos Y si os gusta este tipo de formatos Os gusta este tipo de vídeo Y creéis que es interesante Intentaré traeros Más vídeos concretos Sobre temas que van a salir aquí Y también sobre otros temas De historia de literatura Obviamente yo no soy profesora De la historia de la literatura Yo lo hago desde Mi conocimiento Y mi interés Por este tema Pero yo no vengo aquí A dar clase Puedo tener errores Puede haber algo Que me haya equivocado Puede haber algo Que yo no haya buscado bien Puede haber algo Que sea subjetivo Pero lo hago Con la mejor intención ¿Vale? Lo primero que voy a decir es Bajo mi punto de vista Para empezar a leer Clásicos griegos De cualquier tipo Porque ya veréis luego Que dentro de lo que es Un clásico griego Hay diferentes tipos De clásicos griegos Y no todo es ficción Que es algo que muchas veces La gente no termina De entender O que no lo ve De la misma manera Que lo veo yo Para mí clásico griego No solo se refiere A obras de ficción Clásicas griegas Sino otro tipo de textos Pero bueno Yo soy de la opinión De que para ponerse a leer Cualquier obra de la literatura De que englobamos En clásicos griegos Tienes que tener Un mínimo de conocimiento Sobre Grecia Me explico En los clásicos griegos De cualquier tipo Se abordan muchos temas Muchas metáforas Muchas historias Muchos personajes Relativos a la historia La sociedad Y los dioses de entonces Entonces es muy difícil Y mucho más Complicado Entender Algunas obras griegas Si no tienes Ni puñetera idea De Qué era Grecia Cómo se estructuraba Qué mitología tenía Quiénes son sus dioses Quiénes son sus reyes Personajes históricos Todo eso O sea Si no tienes ni idea O sea Cero conocimiento No estoy diciendo Que tengas una tesis doctoral Pero si tienes Cero conocimiento Es más complicado Entonces Mi consejo número uno Es que Antes de empezar a leer Literatura O libros Escritos En la antigua Grecia Que Aprendáis un poco Sobre Grecia Que veáis documentales De Grecia Que leáis artículos De Grecia Que os ojeéis libros De mitología griega Que busquéis Historia griega Que aprendáis un poco De Grecia De Qué es Grecia Cuándo viene Grecia Qué entendemos Por la antigua Grecia Cuáles eran las ciudades Más importantes de Grecia Cómo se hacían Y demás ¿Por qué? Porque todas esas obras Tienen mucho que ver Con A ver Las obras siempre Están relacionadas Con el momento En que se escriben Las obras siempre Están relacionadas Con el momento Sociocultural Con la historia De su momento Y con el autor Obviamente Pero Quieras que no Todo el mundo sabe Todo el mundo conoce Todo el mundo le suena Otras épocas O nos pillan más cerca Leer sobre la segunda guerra mundial Te pilla mucho más cerca Quieras que no Sabes ciertas cosas En el colegio Se estudian Pero no hay tanta obsesión Ni hay tanta gente Que Se sienta cómoda Con La antigüedad O sea Hay mucha gente Que os pueden sonar Cuatro cosas Pero hay mucha gente Que no sabe De qué años estamos hablando Cuando estamos hablando En Grecia antigua No sabe Tipos De estamentos Tipos de reyes Había reyes en Grecia No había reyes Cuando aparece la democracia Cuando no aparece Había jueces El papel de la mujer Las guerras La gimnasia La filosofía Todas estas cosas Entonces Si no tienes Ni puñetería De nada De Grecia Es mucho más difícil Ponerte a leer Obras griegas ¿Vale? Entonces Yo primero os diría Que os Acercaseis A este país Y a esta historia Y luego ya Os pusieseis a leer obras Cosas importantes Que yo os diría De Grecia Por si queréis buscar Yo os diría Que aprendéis Al menos Los doce O dieciocho Dioses más importantes Del panteón griego Hay mucha historia De la cosmogonía Y la teogonía griega De cómo nace el mundo De cómo sale Que es Gea Cronos Urano Los titanes Los hecatonquiros Los gigantes La tifanomaquia Hay muchas cosas ¿Vale? Pero principalmente Tendríais que saber Los seis hermanos Dioses del Olimpo Que vienen siendo Zeus y sus hermanitos ¿Vale? Y la segunda generación Que es donde estaría Pues Artemisa Apolo Afrodita Atenea Que obviamente Atenea y Afrodita Se la consideran Segunda generación Porque no forman parte De los seis dioses primigenios Pero generalmente Las leyendas Las sitúan antes No las sitúan después de Yo si queréis Os puedo hacer un vídeo Aunque yo creo Que hay vídeos suficientes ya Pero bueno Yo si queréis Os puedo hacer un vídeo De cómo se crea el mundo Quién lo crea Quién se casa con quién Y qué hijos tiene Y esos hijos Qué hijos tienen Y de qué es Dios Cada dios Y cómo se llama Y cómo se le llama en Grecia Y cómo se le llama en Roma Porque yo soy muy pesada Con que no me llaméis A los dioses Por el nombre romano Yo la romanización La llevo muy mal Pero bueno Yo os diría que conociera O sea Bajo mi punto de vista Para entender bien Grecia Tienes que saber Quién es Zeus Tienes que saber Quién es Poseidón Quién es Hades Deméter Estia Hera Apolo Ares Ares Afrodita Efesto Hermes Este tipo de dioses Tienen que sonarte Al menos No tengo que te sepas Todos los dioses Porque es que hay muchísimos Pero que te suenen Porque si no Es muy complicado Porque en muchas historias De literatura griega Salen los dioses Son personajes Entonces Si no sabes qué dios es Ni qué representa Ni de dónde viene Es más complicado Luego lo segundo Para mí sería Conocer un poco de historia Dónde nace Grecia Qué ciudades son más importantes Cómo era su manera de vivir Qué tipo de sociedad tenían Los reyes Las batallas internas Que había Qué tipo de relación Había entre las ciudades Qué diferencia hay De edades Porque no es lo mismo Una Grecia antigua En la época De la guerra de Troya Que una Grecia caída Con ya el imperio macedonio De Alejandro Magno No es la misma Grecia No es la misma cultura No son los mismos momentos ¿Vale? Y también entender Pues que había reyes Que había machismo Imperante Que no estaba normalizada La homosexualidad Como se dice ahora Es que ya estaba normalizada No Es verdad Que no eran como nosotros No han sido como Europa Durante los últimos 2000 años Con lo de la homosexualidad Pero Tampoco era Una normalización De Del colectivo LGTB Como algo Totalmente Aceptado Y donde el amor romántico Podía ser de cualquier tipo No Eran unas relaciones Muy concretas Y que además Ni siquiera eran las mismas Según en la ciudad En la que vivías Eso hay que tenerlo muy presente Tampoco el papel de la mujer Era el mismo En Atenas El papel de la mujer Era mucho más inferior Que en Esparta Porque en Esparta Se consideraba Que solo las espartanas Traían al mundo A niños espartanos Entonces a la mujer Tenía unos derechos Que en otras ciudades griegas No tenía En Esparta por ejemplo La mujer tenía derecho A repudiar al marido Y divorciarse En el resto de ciudades Estado griegas No se podía hacer eso Las mujeres no tenían Ese derecho ¿Cómo hacían el culto al cuerpo? El culto al cuerpo Que nosotros entendemos Hoy en día Como el verte bello En Grecia No era tan así El ser atlético En Grecia Era parte de salud Era una inversión En salud Y en vida No tanto en ser perfecto Y en ser bello Sino más en cuidarse Para tener salud Y durar más años Pero también estaba mucho El culto a la mente La retórica La oratoria El conocimiento El saber lenguas Luego además Por ejemplo Los griegos No O sea Si que usaban La palabra bárbaro Para referirse A otros pueblos Pero a la misma vez Consideraban Super interesante Poder comerciar Y aprender De cualquier otro pueblo Con el que pudieran Establecer contacto Hay muchas cosas Hay muchas cosas Muy interesantes Luego por ejemplo La democracia Cómo llega a Grecia Por qué llega a Grecia Quién podía votar Y quién no podía votar En Grecia Yo encuentro que todo esto No digo que os lo sepáis De carrerilla Pero yo considero Que es mejor Que primero hagáis Este ejercicio De conocer Un poco más Grecia Y luego leyáis Obras griegas Pero que en verdad Yo esto Lo haría a un símil Con cualquier momento En que queráis leer historia O que queráis leer clásicos O sea A mí me parece Muy absurdo Ponerse a leer Siglo de oro en España O a Shakespeare Sin tener idea De en qué momento Estamos históricamente En Europa Y qué elementos Son importantes Porque es que Si no hay muchas obras Que no las vas a poder Entender de la misma manera Obviamente digo Que no las No digo que no las vayas A entender Porque muchas obras Para mí son clásicas Precisamente Porque han prevalecido En el tiempo Y porque su historia La leas cuando la leas Tiene sentido Y tiene metáfora Y tiene símiles Con hoy en día Pero nunca vas a poder Entenderlas Ni vas a llegar A una profundidad Igual Si tienes un momento De contexto Que si no lo tienes ¿Vale? Pero bueno Yo principalmente haría eso Haría una entrada Que puede ser de muchas maneras Además es que hay muchos Por ejemplo Hay muchos documentales Yo os recomiendo mucho Que busquéis documentales O libros Así más didácticos No tanto de texto Sino en plan Que veáis Los dioses Las historias Y demás Para que os situéis Un poco Luego Lo segundo Que os diría Es que os preguntéis Hasta qué punto Estáis dispuestos A trabajar O a investigar O a Buscar otras cosas Para entender una obra Y hasta qué punto Quedéis literalmente Teneros la obra Y no tener que pensar ¿A qué me refiero Con eso? Si tenéis un conocimiento Basto En Grecia Es una cosa Pero si no tenéis Ese conocimiento Y llegáis un poco A ciegas Con cuatro datos Tenéis que pensar Que las obras De la Grecia clásica Han pasado Más de dos mil años Desde que se escribieron Y hay muchas Las pocas Que se han conservado Por desgracia Hay muchas Que hay una traducción Digamos Lo más legítima posible Y lo más cercana posible A como se hicieron Y hay otra traducción Que es como más adaptación O hay incluso Adaptaciones infantiles O adaptaciones en otros temas Tenéis que pensar ¿Qué queréis? Si queréis Leer Lo más cercano posible A la obra original Por tanto Tenéis que aceptar Que muy posiblemente Tendréis que hacer Un trabajo Más potente Para entender esa obra Porque el vocabulario El estilo La forma Y las referencias Van a ser Más complicadas A no ser que tengáis Mucho más conocimiento O si no estáis dispuestos A eso Que es totalmente lícito Entonces tenéis que ir más A textos adaptados Y otro tipo de obras Porque Leer Por ejemplo Leer la Ilíada Tal cual traducida Como yo la tengo Que yo la tengo En verso En verso De 14 sílabas O de 21 sílabas O sea Tal cual era En griego Con además Una parte en griego Y la otra parte en castellano Y además con citas Y todo el rollo Y las referencias Y los apócopes Y todo Leer ese texto Es complicado Incluso para mí Que soy una puñetera fan Y que me encanta Y que me he leído otras cosas Es complicado Entonces Por una parte No queráis Correr demasiado Es en plan Si es la primera vez Que entráis a esto No entréis nunca jamás Con una Traducción literal Del griego antiguo Porque os vais a morir O sea No os lo recomiendo nada Pero por otra parte También Si ya habéis leído Otras cosas y demás O si ya habéis leído La adaptación Y os ha gustado mucho También le podéis dar Una oportunidad A ese texto original Porque Es una pasada O sea Ya sé que Leerlo en texto original En griego antiguo No va a ser posible Pero leer una traducción Del texto original Lo más cercano posible A ese texto original Es alucinante O sea Personalmente yo Es alucinante También os digo Que yo soy una persona Que siempre digo Que cuando Lees obras De este calibre De esta época Lo mejor que puedes hacer Es buscar Las máximas referencias posibles O sea Retailings De esas obras Adaptaciones De otros estilos Obras de teatro Películas Que se hayan hecho O sea Me parece lo mejor Porque cuanto más conocimiento tengas Y más posibilidades tengas Relacionadas con esto Mejor para todos Ah también te digo Si te vas a leer la ideada Y luego te vas a poner a ver La peli de Troya Que es una puta vergüenza No O sea La peli de Troya La puedes ver para entretenerte Pero no para entender Los clásicos griegos Porque es que es Para que te dé algo O sea La mayoría de adaptaciones Al cine Que se ha hecho Desde Estados Unidos De mitos Y leyendas Y libros clásicos griegos O sea Olvidad que existen O sea No hay O sea Prácticamente no hay ninguna buena Está muy mal hecho O sea Está el puto La puta película de Disney De Hércules Que es que es horrible Para empezar sería Heracles Eso ya para empezar Pero es que aparte Es que está mal hecha En todos los sentidos O sea No dan una O sea Está todo mal Literalmente Entonces Perdonadme los que sois fans De Heracles Yo no puedo con esa película Amo a Hades Hades es mi dios favorito Y en esa película Te lo dejan por el suelo Os hago un spoiler Hades no era malo Hades nunca fue malo Hades era un dios Maravilloso De los seis hermanos Era prácticamente El mejor de los seis hermanos Era un señor Muy tranquilo Que vivía en el inframundo Que en la cultura griega El inframundo No es el infierno El inframundo Es el más allá Y al más allá Van los buenos Y los malos Indistintamente Y están en los campos elíseos O están en el tártaro O en el probatorio O en niveles internos O sea No va todo el mundo En el mismo sitio ¿Vale? Pero La concepción cristiana Del infierno Como algo negativo No tiene nada que ver Con Grecia O sea Cogen la misma palabra Y te usan el mismo mito Porque la cristianidad Al fin y al cabo Lo que hace es copiar Un montón de cosas Pero Pero No es real O sea Hades es el rey De los muertos De todos los muertos Los buenos Y los malos Aparte de que es El dios más rico De todos Porque todo lo que está Bajo tierra es suyo Es decir El petróleo El oro Los minerales Todo le pertenece Es un dios Muy rico Muy tranquilo Y además era Uno de los pocos dioses Que no era un polígamo Hijo de puta Ni un infiel Él se enamora De Perséfone Yo personalmente Para mí el mito Siempre será Que ellos dos Se enamoraron Y se juntaron No es un secuestro Yo nunca podría Romantizar eso Así que para mí Se enamoran Y luego de meterse Se mete en medio Y pide a la hija Y aparece el mito De las estaciones Que a mí me parece Un mito maravilloso Y precioso Pero Hades Es un señor Muy estupendo Muy enamorado De su mujer Con su vida hecha Y ya Y ya Es un señor Muy tranquilo El hijo de puta Era Poseidón ¿Vale? O sea Zeus También era la hostia Pero Zeus Principalmente lo único Que hacía Era follar Con todo el mundo Con toda la cosa Que se moviera Pero el malo El que la liaba parda Y hacía golpes de estado Y tenía hijos monstruosos Y puteaba A todo el mundo Era Poseidón Poseidón Ese papadito De Percy Jackson Que os encanta Pues no Era un hijo De la gran puta Así que Yo lo llevo mal Lo llevo mal Esas son las cosas Por las que Percy Jackson No me gustó Porque estoy hasta la polla De que me Pongan a Hades Por los suelos Cuando era un dios Maravilloso Y que en Grecia Se le tenía En mucha consideración Y a Poseidón Que era un hijo De la gran puta Me lo pongan siempre De bueno No puedo Y nada Vamos a seguir hablando De lo que toca Porque yo Me voy por las ramas Luego el tercer punto Importante Es que ¿Qué te llama? O sea que cuando tú Vayas a leer clásicos griegos No te tires hasta Hace lo primero que veas Sino que Pienses en qué te llama Realmente ¿Con qué me refiero con esto? Bueno En Grecia Tenemos que dividir Clásicos griegos Tenemos que dividir Como en dos partes ¿Vale? Está la ficción Y la no ficción Y dentro de estas cosas Hay también diferentes Estilos Dentro de la no ficción Están Los libros Y tratados De filosofía Y los libros Y tratados De cualquier tipo De ciencia Ya sea historia Ya sea geografía Ya sea matemática Han quedado bastantes textos Y son muy interesantes Entonces Si a vosotros os gusta La no ficción Si a vosotros os gusta Saber conocimiento Y demás O habéis estudiado Cualquier rama De la ciencia Y os interesa saber más Bueno De la ciencia De las letras Porque la historia Son letras Y la literatura Son letras Pero bueno Si habéis estudiado Cualquier rama Y queréis ir A los inicios De eso Por ejemplo Incluso a los inicios De De Del derecho Podéis ir A tratados Y a libros Que hablen De eso O sea yo por ejemplo Me gozo muchísimo La triada De Sócrates Platón y Aristóteles Me encanta Me he leído textos De De Siodo De Tucídides De Siodo por ejemplo Hay que leer la Teogonía Que es todo lo de los dioses Y demás Es verdad que hay más de uno Pero ahí está muy bien explicada Tucídides Narra muchas cosas Porque era historiador Tenemos luego Tratados De matemáticas De los grandes De la época ¿Vale? Porque hay que entender Que Grecia Hace 2000 años Ya hacían Arquímedes Por ejemplo Ya estuvo sabiendo Lo que era la densidad Y el volumen Ya tenía hecha La ley de la palanca Bueno la ley de la palanca Me refiero a que con una palanca Puedes mover cosas Tenían una ingeniería Brutal Sabían hacer un montón de cosas Sabían que la Tierra Giraba alrededor del Sol Se sabían las órbitas De los planetas Habían estudiado Es que eran Gente muy 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 inteligente No nos damos una idea Entonces Leer esos textos Hace 2000 años Y ver Lo duntos que somos Y lo que nos creemos Cuando hace 2000 años Ellos ya lo sabían Me resulta bastante heavy ¿Vale? Entonces Yo si tenéis ese tipo De interés Y esa Tal ¿Sabes? Pues yo os recomiendo Que lo leáis Porque al fin y al cabo Es leer De dónde salen O sea La mayoría de conocimientos Que se sacaron A partir del siglo XVII XVIII Vienen de textos Antiguos griegos Que los que estaban Entonces Volvieron a darle una vuelta Y encontraron Lo mismo que habían Encontrado ellos Y avanzaron más Obviamente ¿No? Pero que no No hemos hecho nada nuevo Nosotros Seamos sinceros Y eso sería La parte de la La no ficción Dentro de la ficción Tenemos tres partes ¿Vale? Bueno O dos partes Tendríamos El teatro Y la poesía También hay prosa También hay prosa Pero ha quedado menos También pensad Que todo esto es Lo que nosotros Hemos podido conservar Lo que nosotros Nos ha llegado Obviamente Había muchísimos más Y no es el caso De por ejemplo Como otros clásicos Que no han llegado Porque no se vendían Porque nadie le interesaba No Muchos no han llegado Porque no se han conservado Porque se quemaron Porque se perdieron En la historia Entonces Claro Está lo que nos ha quedado Hay prosa Pero hay menos Prosa ¿Por qué? Porque en Grecia Lo que más Se hacía Era por un lado El teatro Y por otro lado La poesía Y dentro de la poesía Está La Ilíada Y la Odisea Porque es lo que se llama La prosa poética De las epopeyas De héroes ¿Vale? Homero Hacía muchas epopeyas De héroes Entonces tienes La Ilíada De la Odisea Y también hay otros textos ¿No? Pero era muy típico Entonces O sea Era como cuando En la época De aquí en España Se hacían Pues las historias El cantar del Miocid Por ejemplo Es ese mismo estilo No Todo lo que vemos En el siglo de oro Por ejemplo 99% Nacen de todo lo que es Grecia Y de todo lo que entonces Ya se había hecho O sea La literatura de hoy en día Nace de allí Y muchas historias Que vosotros habéis leído Que os encantan Vienen de clásicos griegos O sea Es que Tú conoces clásicos griegos Y conoces mucha más literatura Realmente os lo digo Tenemos Otro tipo de poesía Como la poesía de Sazo Que pude leer hace poco Que es una poesía Más cercana a la poesía de ahora O a la poesía Que nosotros entendemos ¿No? Alguna poesía clásica De versos Y rimas Y historias varias Y amor Y desamor Y tal Y luego tenemos también Los poemas Los cantos Y demás De 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 a los mitos A las leyendas A los dioses Y todas estas cosas ¿Vale? Que aquí estaría Hesiodo Que antes he dicho Hesiodo En no ficción Y soy tonta Porque obviamente Hesiodo Es ficción Porque los dioses Son ficción Hija mía de mi vida El historiador es Herodoto No Hesiodo Estas cosas ¿Veis? Si yo me equivoco Yo también me equivoco Pero claro A veces es que uno Está hablando Y se emociona No En no ficción Tenemos a Herodoto Y a Tucídides Que son historiadores Y hacen unos textos Maravillosos Como el que me leyó Ahora por ejemplo De los diez mil De Genofonte Es ese tipo de historia Y es una pasada Y luego En poesía Pero en poesía Digamos Mitológica Y demás Tenemos a Hesiodo Que hace eso Lo que hace es la teogonía De Hesiodo Lo que hace es explicar eso Lo que os he dicho Que si os interesaría Pues os puedo hacer un vídeo Hablando de ello No sé cómo montarlo No sé cómo lo traería Pero podría hacer un vídeo De dónde nace el ser humano De dónde vienen Los hijos que vienen Las guerras que hay Y demás Si hubiera interés Yo os lo puedo hacer Porque soy muy Muy friki de esto Pero no sé Si os interesará O no Pero bueno Vosotros me lo decís Y tenemos esa parte ¿No? O sea tenemos Por una parte La ficción La no ficción Que está sobre todo Filosofía Y todo tipo de tratados Y demás Y dentro de la ficción Tenemos la primera parte El primer bloque Que sería la poesía Una poesía Básica Típica Las epopeyas Gordas Como la idea de la odisea Y los libros De leyendas Y mitos Donde tendríamos Por ejemplo La teogonía Vale La segunda parte Estaría La prosa Que hay poca Y tampoco se ha conservado mucho Y no tiene tanta importancia Pero la hay Podéis encontrar alguna Yo la verdad es que no tengo Ninguna apuntada Porque No tengo ninguna prosa De Grecia clásica Que digas Mira si les digo Que voy a leer esto La verdad no Y luego tenemos El teatro Que aquí Hay una cosa Que en el vídeo que hice Que os dije la diferencia Entre tragedia Comedia Y drama Y porque a mí no me gusta Usar la palabra drama Se me ocurrió Se me olvidó Deciros perdón Que además de todo Lo que ya os dije En ese vídeo El drama La palabra drama Se usa Como sinónimo de teatro En Grecia O sea en Grecia Para hablar De el teatro Se llama drama Por eso en el siglo de oro Los que escriben teatro Son dramaturgos La dramaturgia Porque se consideraba El teatro Como el drama Y claro Por eso ese drama Tiene dentro La tragedia Y la comedia Porque eran los dos Los dos símbolos Que se hacen en Grecia Vale Entonces Luego se acuña El término drama Para juntar eso La parte de la risa Y la parte trágica En uno Haciendo el final feliz Como obligatorio Prácticamente Pero bueno No voy a decir eso Pero bueno Se crea el drama Porque el teatro Como tal Se entiende Que se crea En Grecia Como una manera De no como nos ven Como nosotros vemos Hoy en día el teatro Y no como nosotros Entendemos el ocio En plan de Como decían los romanos Pan y circo Los griegos No hacen Obras dramáticas En plan Obras En el teatro No hacen teatro Para entretenerse Nada más Que también es una cosa Y es básica Y que además Es totalmente lícida Sino que los griegos Crean el teatro Como una forma De catarsis Prácticamente Crean el teatro Como una especie De psicólogo Para masas O sea Nosotros ahora No lo vemos así Pero para los griegos El teatro era una catarsis Entonces Como era una catarsis Ellos entienden Que solo hay dos tipos De catarsis Que es una catarsis En base a la comedia Que es la broma Absurda Y burda De la vida Y de las circunstancias Y voy ahí a reírme A que me duele A la barriga De lo que me estoy riendo Y a irme feliz Esa es la catarsis Primera Y luego está La catarsis Pro Entre comillas Que es la tragedia Que es el Si soy incapaz De gestionar mis emociones Y lo llevo mal Voy al teatro Veo tragedia Sufuro muchísimo Lloro absolutamente Todo lo que tengo que llorar Y me voy a casa Habiendo soltado Todas esas lágrimas Que tenía acumuladas Porque en Grecia Quizá ver a un hombre llorar No era tan fácil Era complicado A un hombre A una mujer Pero en este caso No dejan de ser machistas Es una cultura Desde mucho tiempo Era complicado Ver a un hombre llorar Pero en el teatro no En el teatro está Totalmente asimilado Que tú vas a ver una tragedia A llorar Y la gente Iba a llorar A llorar Y cuanto más llorabas Y peor era la tragedia Y más chunga era Más revuco lo tenía O sea La gente realmente Valoraba eso Valoraba Que una tragedia Fuera trágica Y que llevara Todas las cosas Malas de la vida ¿Qué pasa? Que en estas tragedias Y en estas comedias Salen muchos tópicos Historias Personajes De la cultura griega Entonces por eso os digo Que si no tenéis Un mínimo de cultura Os va a costar más De entender Según qué cosas Pero igualmente Son obras fantásticas Y maravillosas Aquí también Hay una cosa importante Relacionado con muchas cosas Que yo os he dicho siempre Y es que Han sobrevivido Más tragedias Que comedias A la historia Y además Siempre por parte De los analistas Y de los eruditos Se han tenido Mucho más Importancia Las tragedias Que las comedias Es decir Siempre se ha valorado Muchísimo más A Sófocles A Eurípides Y a Esquilo Que son los tres autores Más importantes de tragedia Y siempre se ha tenido Muchísimo más Dejado de la mano de Dios Al pobre Aristófanes Que en su momento Fue uno de los autores Más importantes de Grecia Y que era conocido Por sus comedias Maravillosas Que te hacían Descojonarte de risa Que es como pasa Hoy en día Las historias Chungas Trágicas Y dramáticas Del cine Siempre son las que Se llevan los Oscars Nunca se lleva nadie Un Oscar Con una comedia Pues es eso Llevamos desde La Grecia antigua Con eso El problema está En que en Grecia No había esa diferencia No se consideraba Que Sófocles Era muchísimo mejor Que Aristófanes Porque Sófocles Hablaba de la moral Y de las cosas Chungas de la vida Y escribía tragedias Y el otro era un matado Porque hacía reír No Los griegos Consideraban Igual de importantes A los autores de tragedia Que a los autores de comedia Es más Hay autores de tragedia Que escribieron comedias Y autores de comedia Que escribieron tragedias Ellos no separaban tanto Ni hacían tanta diferenciación Ni consideraban A un género Por encima del otro Ellos consideraban Que la catarsis Era necesaria En ambas partes Era necesaria reír Y era necesario llorar Ellos gestionaban Bastante mejor Las emociones que nosotros Y tenían bastantes Menos prejuicios Que nosotros Aparte que El ir al teatro Era algo Bastante fácil O sea Es lo que hoy en día Sería un cine A cuatro euros Bueno pues En Grecia El ir al teatro Era algo que iba Todo el mundo Desde los esclavos Hasta el cónsul El rey Iban al teatro Todo el mundo Iba al teatro Ni siquiera era como El pan y circo romano De ir a ver a gladiadores Para entretener a la gente No 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 Era como Una manera De 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 llenar el alma Es que los griegos Entendían el teatro Como un entretenimiento Obviamente Porque era un entretenimiento Lo entendían también Como una catarsis Obviamente Pero también lo entendían Como una manera De culturizar Y educar a los demás Ellos entendían mucho Las historias Que se hablan en el teatro Como una manera De enseñar Lo que el ser humano Puede hacer o no puede hacer Lo que te puede pasar Eran moralejas Era enseñar Moralejas A la gente Porque además Si bien es verdad Que en Grecia No había Un grupo analfabeto Muy grande En comparación Con otras culturas Mucha gente Sabía leer Y escribir Aunque no tuvieran Estudios grandes Pero no había Tanto analfabetismo Como luego Por ejemplo Hubo en Roma Pero Pero Si que es verdad Que a muchos Les faltaba cultura Porque si eras pescatero O eras agricultor O eras esclavo Pues no Ibas al colegio Y hacías según qué cosas Pero si que había Más intención Del pueblo De que la gente Tuviera acceso Al conocimiento Y una de las partes Por las que tenían acceso Al conocimiento Era a través del teatro Entonces El teatro lo tenía todo O sea A mi me parece Super interesante El teatro griego Por eso Porque te está enseñando Te está educando Te está dando datos Socioculturales E históricos De la época Te está enseñando mitología Te está dando una moraleja Te está dando una catarsis Y te está entreteniendo O sea Lo tiene absolutamente todo Me parece maravilloso Es que yo soy una fan absoluta Y además Me da mucha pena No haber podido ver Más obras De teatro clásico En el teatro Porque Si bien es verdad Que hoy en día El teatro clásico No gusta mucho Encima además Cuando hablamos de teatro clásico La mayoría de gente Piensa en Lope de Vega Yo soy fan absoluta De Lope de Vega Pero Lope de Vega Escribió obras Hace 400 años Estamos hablando De que está haciendo 2000 O sea Clásico clásico En lo otro Y encima además Aquí en Barcelona De unos años a No viene teatro clásico nunca De ningún tipo Muchísimo menos español Obviamente Pero de ningún tipo Y además encima Cuando viene Es teatro clásico moderno Y a mi eso no me gusta A mi que cojan una obra Griega clásica Y te la cambien toda Y te la Y te hagan un Retelling Raruno Es que claro que me parece bien Cada uno que haga lo que quiere Que vea lo que quiera Pero a mi me gusta Que me hagan teatro clásico De gente vestida de griego De gente vestida de romano Con los textos reales Que menos adaptes O no menos adaptes Vale Porque el texto Puedo entender que sea más Jodido Para entenderlo Pero esta cosa Por ejemplo Yo fui a ver A Mérida A Mérida Al festival clásico Fui a ver El tipo rey Que es una de mis obras Favoritas Y salí Cabreadísima Y como yo La mitad del público Igual de cabreado Porque eso no era Edipo Rey Porque en Edipo Rey Hay un montón de personajes En esa obra de deatro Había solo cuatro actores Que se iban cambiando De texto Y encima estaban sentados Vestidos de negro completamente Sentados en una mesa Hablando entre ellos Sin moverse Sin vestuario Sin historia Es que Fue de verdad Estar en Mérida En el teatro romano De Mérida Precioso Y ver eso A mí Me dolió Me dolió Muchísimo Porque por ejemplo Luego fui a ver Medea Que la fui a ver Que la hace La Lolita Y también tiene Un estilo Un poco raro Pero al menos Ellos van vestidos De época Y al menos El texto era El de verdad Pero es que Yo no puedo O sea Yo para estas cosas Soy muy puñetera Y me ponen muy negra Pero bueno Si lo que queréis Es leer Teatro Porque ahora ya vamos A lo que son recomendaciones Si queréis empezar Por el teatro En comedia Podéis ir a coger A listófanes Lo que queráis Pero la típica Es lisistrata Lisistrata es maravillosa Temías de la risa Y luego hay Retirings Adaptaciones y tal La que quieras Pero es fantástica Comedias han quedado menos Pero hay O sea Podéis encontrar comedias Donde queráis Si queréis leer Tragedia Obviamente Esquilosófocles Y Eurípides Son los mejores Pero si me preguntáis A mí Mis tres favoritas Son Edipo Rey Los siete Contra Tebas Y Antigona Son mis tres Los favoritas Que además están juntas Porque son La tríada de Tebas Luego me gusta mucho Electra Me gusta mucho Medea Y me gusta mucho Ifigenia La verdad Son obras que me gustan Un montón Pero esas tres Son las que más me gustan Igualmente Son asequibles Hay adaptaciones buenas Yo siempre suelo ir A traducciones de gredos Pero hay Para aburrir Las que queráis Y obviamente Hay adaptaciones Y demás Así que podéis ir Por donde queráis Si queréis leer poesía Yo me he leído a Saffo Me ha gustado mucho Me esperaba otra cosa También te digo Pero está bien Y es interesante Es una mujer Entenderéis muchas cosas De lo de ser Saffica Y todo el rollo este Está muy guay Y hay mucha mitología En los poemas Así que yo Lo recomiendo un montón De Hesíodo Tenéis que leer La Teogonía Por encima de todo lo demás Luego podéis leer Otras obras Pero tenéis que leer La Teogonía Y cuando leéis La Teogonía Tenéis que buscar Otras cosas Para no perderos Porque lo de los dioses Es un sarao Obviamente De Homero La gente dirá que no Pero a Homero Hay que leerlo por orden Tú tienes que leer La Ilíada Y luego la Odisea No puedes leer La Olisea Y luego la Ilíada No No Porque la Odisea Sale después de la Ilíada Por amor de Dios Obviamente Por ejemplo El otro día me pasó Si quieres leer Estos textos Y no estás preparado No te ves con fuerzas No te llama en absoluto Leer griego antiguo Traducido en verso Búscate adaptaciones Yo por ejemplo Siempre digo que La canción de Aquiles No vale Y Circe tampoco Eso no son adaptaciones Eso es un retelling Mal hecho Y no Vale No Eso no Pero por ejemplo Yo sí que recomiendo Si habéis leído La Odisea O queréis leer La Odisea Una manera de acercaros Es leeros La Bilogía De Valerio Máximo Manfredi Digo Bilogía Porque el tercer libro Que metió este hombre ahí No tiene nada que ver O sea La historia de la Odisea Es el primer libro Y el segundo Que al ser novelado Y ser hoy en día Y demás Te los vas a leer Mucho más fácil Es que leerte la Odisea Digo para conocer la historia No digo que supla Una cosa a la otra Pero para conocer la historia Podéis leer esto Pero el tercer libro no Porque el tercer libro Es de un arqueólogo De hoy en día Que se encuentra No sé qué Y eso no tiene nada que ver Nada que ver Entonces yo lo considero Una Bilogía El tercero No existe para mí Eso creo que es una buena manera De acercarse Pero de acercarse O sea No me sirve como Sustitución de Pero para acercarse Es una buena manera Para que conozcáis La historia Y demás Bajo mi punto de vista Obviamente Y luego De no ficción Yo siempre digo lo mismo Depende de cada uno A mí la filosofía me encanta Los diálogos de Platón Me parecen Un libro necesario Que todo el mundo Debería leer Pero habrá mucha gente Que no opina igual que yo Pero bueno Cualquier tipo de De historia filosófica griega A mí me parece maravilloso Y luego obviamente Si os llaman las matemáticas Si os llaman la historia Si os llaman la geografía Pues hay textos Más de una parte Más de otra Hay libros Que son ensayos Que te traen esos textos Y te los analizan Hay compendios De artículos O de reportajes Sobre estos textos Y de estos personajes Podéis iros también A conocer las biografías De estos personajes Podéis ir a mirar documentales Es que Realmente O sea Grecia clásica Es absolutamente Impresionante Yo todo lo que sé Y todo lo que he leído Y he disfrutado Me lo he gozado Con un niño chico A mí me encanta Y es que no os puedo Recomendar otra cosa Yo os diría Que os atrevierais Lo que pasa es que Entiendo que es difícil Entonces me gustaría saber Si queréis que os traiga Más vídeos de este estilo Pero centrándome ya En cosas en plan Vamos a hablar de no ficción Vamos a hablar de historiadores Vamos a hablar De poesía De clásicos griegos Vamos a hablar De los tres estandartes De la Tragedia griega Las obras que hacen Qué obras se han conservado De qué van Y metáforas que llevan Todas estas cosas Porque claro Yo ahora Ya este es un vídeo Suficientemente largo Y no me quiero extender Tampoco tanto Pero es que Hay mucha tela que cortar Y obviamente Si queréis el vídeo De los dioses O lo que queráis No sé Es que no sé Si os interesaría Este tipo de contenido O no O sea Yo sí que me veo capaz De poder hacerlo Aunque no sea yo profesora Ni quiera quitarle yo La de esto a nadie Pero no sé Si a vosotros os interesaría Entonces Por favor Sinceramente Decidme Si os interesaría O no Si con esto os basta Ya como guía inicial Y ya con esto Vamos viendo Si hago o no hago O tiramos o no tiramos ¿Vale? Y si os atrevéis Con cualquier libro griego De los que he mencionado O necesitáis alguna pauta O alguna cosa Algún detalle O yo que sé Os ha gustado O no os ha gustado O os parece una chumine ¿Por qué no has hablado De Roma en este vídeo? Lo que sea Comentarios abajo Y ya sabéis Y nada Como digo yo siempre Si podéis haceros Durantes de médula Y de sangre Ponlo en tu vida Y serás más feliz Dale like Y suscribíos ¡Nos ya no!